Enorgulleciendo a una de las maravillas del mundo, Orgullo del Perú, Cusco. ¡Una vez más! ¡Con su estilo, su sentimiento! ¡Lucy Mateos! ¡Su magnífica de tu corazón! ¡Su senor! Por poco nada, poco y poco y seco. Por poco nada, poco y poco y seco. ¡Qué mala fantasma! Tição aекar watando, y não levanta a saber que si contentas. Yucachotán ta уencanala en queda. Ananamayo, ananda italai. Mananamayo, ananda italai. Canta, canta Lucy Para esos corazones sufridos Manas mame canchu, manas taita y canchu Manas mame canchu, manas taita y canchu Se apalecica mi queruna la flampe E queruna la flampe cuya esta furine Manas mame canchu, manas taita y canchu Manas mame canchu, manas taita y canchu Se apalecica mi queruna la flampe E queruna la flampe cuya esta huacame Con este requinto, Wilber Rodríguez, ¡ama guapa España! Y para que bailen con cariño, Daniel Mateos Trujillo, Eulogia Flores Chifana, ¡sí! ¡Así! ¡Vamos carnita pojo chifana! Y para la familia Carvajal, en los Estados Unidos, ¡a bailar, a bailar! ¡Es así! ¡Con gusto! ¡Juan Carlos Aibacari! ¡Sigue, sigue, sigue! En todo el Cusco, el sur del Perú, sigue robando corazones, ¡Luz y Mateos! ¡Solterita bonita! ¡Nos vamos a Curagüenti! ¡Soy Luis! ¡Soy Wiki! ¡Y ahora bailando! ¡Así se ha empateadito! ¡Eso qué bonito!